Bienvenidos a mi canal, El Rincón de Ale. ¿Cómo están el día de hoy? Pues aprovechando que ya estaba aquí metida en mi cuartito, pues vamos a hacer unos hongos o setas para este otoño. Miren, ahí este pantalón se abre. Miren, vamos a hacer también con retazos de manta, de cualquier tela que tengan por ahí, vamos a hacer esta ruedita, esto, y vamos a hacer su tronquito de esta manera. También podemos utilizar los ovillos que tengamos ahí para que sirva de base al hongo. Entonces, vamos a hacer primero lo que es la seta. Ah, y ahorita que andaba esculcando, buscando una puntilla para el delantal que hice, me encontré este. Entonces, este encajito voy a utilizarlo. Es un pedacito nada más, miren, de encaje. Lo voy a utilizar para hacer un hongo. Entonces, voy a cortar un cuadro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, voy a cortarlo exactamente a los cinco también, para que sea un cuadrito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un cuadro. Sin medirlo. Lo voy a sentar en un pedazo. Permiso. Un pedacito de manta donde entre ese pedacito. Ahora no voy a hallar manta. Si ahorita me sobraban. Entonces, lo voy a poner aquí. Y voy a dibujar un círculo. Voy a dibujar un círculo. Como yo por aquí voy a cortar, no importa que lo ponga con la pluma. Nada más le voy a quitar las esquinas. Suéltalo. Voy a poner un alfiler aquí. Lo corto. Voy a pasar una costura por dentro de la línea que hice. Al ancho del pie de costura, ¿no? Completamente voy a cerrar. Vamos a fijarnos que esté bien cerradita la costura. La tengo a tres. Voy a salirme hacia el trapito ayudante. Y ahora voy a cortar con las tijeras de zig zag por la orilla. Ah, estas tijeras no cortan tela. El otro día lo vi en que cortaron el pellón, pero ya no cortan tela. ¿Dónde están las otras? Yo creo que, no sé si tenga que ver, yo estas blancas las compré en una papelería. No sé si tenga que ver que sean para cortar papel. No creo. Y estas otras, estas las pedí por Aliexpress para cortar tela. Estas no sé si tengan algo que ver que las haya comprado en una papelería y sean nada más para papel. No creo, pero bueno. Entonces, miren. Aquí yo ya tengo mi ruedita. Voy a separar el forrito, la parte de abajo. Y voy a abrir un hoyito. Un hoyito. Voy a poner esta pared. Y voy a rellenar. Vamos rellenando. Yo ahí tengo hasta hilos. Vamos rellenando, rellenando. Estos hongos van a ser compañeros de las calabazas. De las calabazas de otoño. Son bien fáciles. No quiero que se me vengan los hilos porque se van a ver del otro lado. Porque son hilos negros. Entonces, relleno. Relleno, relleno. Y aquí ha quedado la parte de arriba de lo que va a ser mi hongo. Aquí tengo otro ya. Le voy a echar un poquito más de relleno. Para acomodarlo aquí. Voy a coser el rabito este. Lo que va a ser la pieza donde va a estar el hongo. Este, si lo quieren voltear o si lo quieren dejar con la costura de fuera. Como quiera se ve bonito. Miren, así. Ahora vamos a tratar de rellenar un poquito. Aunque me dan ganas mejor de ponerle limpia pipas. A ver, voy a tomar la medida. Hasta aquí. Voy a doblar el limpia pipas. A ver si con uno es suficiente. Lo metemos adentro. Doblamos un poquito aquí lo que es la base. Se me hace que con uno será suficiente. No, lo voy a meter otro. Voy a meterle otra. De perder otras dos. Dos más. Bueno, lo voy a meter así. Van a hacer dos limpia pipas. Voy a enroscar un poquito para que entre. Oh, creo que ahora está muy gordito. No, pero ahí va. No, pero ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Con paciencia todo se logra. Voy a doblar el ganchito. Voy a doblar el ganchito. Y voy a meter este bien. Entonces, este va a ir aquí. Nada más que voy a doblar aquí las esquinas. Para que no me vaya a lastimar. Voy a cortar mi hongo. Este va a ir aquí. Aquí lo vamos a coser ahorita. Entonces, vamos a ver este. Este. Vamos a cortar. Una pieza similar a esa. Pero un poquito más grande. Un poquito más grande para que. Para que no se vaya. Así. Como si fuera una bota. Así. Entonces, voy a coser alrededor. Voy a abrir en dos. Que quede bien despochotadito. Este no es. Es este. Lo voy a pasar tantito ahí en la orillita. Porque lo cosí muy a la orilla. Pero. Quiero que quede así. Igual que el otro. Aquí. 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 Entonces este lo vamos a posar aquí Este si lo vamos a rellenar Porque está más gordito Y No se va a dejar Y voy a ocupar Muchos Limpiapipas Necesito algo que abra Aquí El hoyito Algo que abra el hoyito para Un popote ¿Será posible? Una sopa Un macarrón Algo para meterle ahí Un macaroni Ahí va un hilo negro Voy a sacar No voy a hacer Que se vea Aquí tengo otro hilo negro A ver Es que este Lo estaba utilizando En el amigurumi Este que estoy haciendo Y están sobrando Muchos hilitos negros Los estoy echando Ahí al frasco Por eso está Con hilos negros Bueno Puse la pistola De silicón Ay este pantalón Es bien disoluto Puse la pistola De silicón Porque voy a forrar Este conito Este Ya saben que estos son Los Conos que nos sobran De los hilos Entonces voy a cortar Este es como Como si fuera Un Un De este Terciopelo O Como me dijeron Otro día Piel de ángel Algo así Entonces Con eso Lo voy a forrar Está medio arrugadito Pero Con eso Lo voy a forrar Voy a poner De silicón Aquí Y lo voy a centrar Voy a cortar Voy a cortar Aquí para subir Creo que esta tijera Nos corta A ver tú Vente para acá Uy están todas Enredadas A ver si tú Quieres cortar Ajá Vamos a cortar Aquí Todos Unos Pequeños Cortecitos Epale Epale Y vamos Poniendo En la parte De la tela Y subimos En la parte De la tela Ponemos Silicón Con cuidado Con cuidado En no quemarse Como yo También puedo ir Poniendo por aquí Yo creo A ver Parece que sí Bueno Aquí está Más grueso Vamos a forrar Esto Bien Forradito Sí Este es Como el huesito Que le pusimos Al A la calabaza Más que tiene Muchos hilos Ahora voy a cortar Una tira Voy a tener Que pasar Un cepillo O algo Se me hace Que este Era un pantalón De mi mamá O Un saco No recuerdo De las Memory Quilt Cuando fui Por la ropa De mi mamá Para hacer Las Memory Quilt Ahí salió Un pantalón Es como Una Como un terciopelo Pero está Grueso No sé Que sea Realmente Venía Un Saco Como tipo Abrigo Y venía El pantalón Ay Mi dedo No Sin mi dedo Oiga Yo creo Que lo voy A seguir A darle Vuelta Para que Quede Más Grueso Hasta Donde Se termine La Telita Así Me gusta Trabajar Con silicón Porque luego Me quedan Todos Estos Pedazos Estos Pedazos De silicón Que se ven Ahí Bueno Entonces Este Ah miren Ya hice El de encaje Le voy A poner Silicón Aquí Para Meterlo Adentro De La Z Pero Ya se Pegó Ahí va Ahí está Ahí está Adentro De lo que Es Mi Z Este También Le voy A poner Un poquito De Silicón Le falta Un poquitito De relleno Para que Quede Más Adentro Y ahorita Lo voy A coser Lo voy A poner Aquí Que Quede Bien Rellenadito Si pudiera Meterle Quizás Quizás Pudiera Meterle Una Ficha Y sobre La Ficha Meterlo Quizás Así Quizás No Pero Mejor Lo ponemos Así Yo lo que Quiero Que se Pegue Adentro Porque Ahorita Lo voy A coser Y quiero Que quede Así Metidito Este También Este Le va A ayudar Limpiapipas Así Uy Uy A ver Este se va Para allá Porque ya No lo ocupo Y ahora Voy a traerme Un hilo Epale Epale No vuelen ¿Dónde van Pues? Que no invitan Ah Es poquito Este Pero bueno Vamos a A tratar De Este se me Volteó No quiero Que quede De lado Vamos a Coser Entonces Aquí Por toda La orilla Vamos a Agarrar Como si Fuéramos A fruncir Un círculo Por toda La orilla Del rabito En el Ollito Que hicimos El palito Va a quedar Por dentro Eh Entonces Aquí Jalamos Y fruncimos Vamos a rematar Aquí Y ahora Vamos a pasar De lado A lado De lado De lado A lado Para que quede Agarrada La cabeza Con el tronco No Nada más No vamos a confiar Del silicón Que le echamos De lado De lado A lado Unas cuantas Puntadas Voy a pasarme Para el otro Lado Porque se me Hace Que para Este Lado No Le pasé Remato Y pierdo El hilo Hago Hago Lo mismo Con la Otra Paso 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 Y salgo A donde Tengo Mi nudo Frunzo Jalo Me paso Para el otro Lado Paso Para el otro Lado De lado A lado Para que quede Bien firme No se nos vaya A salir La patita Del hongo O el tronquito Del hongo Pero ya se salió El hilo Ya se salió El hilo De la aguja De la aguja Se lo trajo A los dedos Yo lo había metido Y la cera Y la cera Y la cera pues Bueno Entonces paso De lado A lado De aquí Para allá De allá Para acá Agarrando Agarrando La tela Del tronquito Y agarrando Tela De abajo Remato Y escondo El hilo Voy a cambiar De hilo Porque este Ya me lo Acabé Permiso Viejita Acabo Que a ti Te gusta Mucho Estar Desenhebrada Punta Donde Están Las puntas Siempre Hay que Hacer El nudo En las puntas Para Aprovechar Y hacer El truco Del hilo Entonces Me falta Este Igual Voy a hacer Lo mismo Paso Aquí Si no voy A poder Este Pasar El hilo De lado A lado Pero Cuando menos Voy a Fruncir Lo que es El hoyito Para que Quede Junta La tela Ahí Al cabo Es que Este Se va A detener Con la Orilla De lo Que es El ovillo El borde Ese Que traen Entonces Jalo Y Remato Remato Esto Es Escondo Mi hilo Ahora Vamos a agarrar Un hilo Dejenme Buscar un hilo Este hilo A este hilo Como me ha sacado De apuro Nunca me gusto Para tejer Pero Me ha sacado Mucho de apuro Lo he utilizado En varias cosas Entonces 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 voy a meter A la mitad A la mitad A la mitad Salgo adelante Y voy a ir bordando Como si fuera La parte de abajo Del hongo Sin jalar Así Y me vengo Otra vez Al medio Ay no Por ahí No era Dejenme Desenebrar La aguja Por ahí No era Y se hizo Un nudo De novedad Qué novedad Bueno Bueno Entonces Me voy Al medio Y salgo No te hagas Nudo Y vuelvo A la orilla Y me paso Como Cuanto Como un centímetro Más o menos Pero cuando voy Al centro Me voy Lo más pegadito Que se pueda Con el otro Porque le vamos A ir dando La vuelta A todo Esta Toda la La orilla Esta Para ir haciendo Esas Enervaduras Que tienen Los Los hongos Con las setas Y este Está vivo Es que la parte De abajo Es de esa tela Resbalosita Brillosita Entonces Los hongos Se pueden hacer Con cualquier Tipo de tela Es un pedacito Nada más Lo que ocupamos También pueden ser Con restos De nuestras Telitas Entonces De aquí A aquí De aquí Para acá De aquí Para acá En la parte De afuera Va más Separado Y en la parte Del medio Va más Juntito Oh oh No les digo Que está Muy resbalosa La tela De aquí Sin que pase Para el otro Lado La costura Sin que pase El bordadito Bueno Listo Bordadito Para el otro Lado Entonces Aquí Remato Escondo Mi hilo Corto Y pierdo Y así Queda por la parte De abajo Así Ahora Voy a hacer Lo mismo Con los tres Y estos dos Le vamos a poner Un pedacito De encaje Pedacito Pequeño Me vengo Me vengo Para aquí Salgo Hacia afuera Me vengo Otra vez Aquí pegadito Salgo Hacia afuera Cuando los hacemos Con Con telitas De bolitas Quedan bien Bonitos También Pero como Este encajito Ahorita Lo vi Ahorita Que estaba Haciendo El mandil Y lo saqué Dije yo De una vez De una vez Ya que estamos En esto Bordamos Bordamos Ya ven No hay necesidad De ir a comprar Cosas de otoño Tan caras Si nosotras Mismas Las podemos Hacer En un ratito En un ratito Hacemos Una calabaza Hacemos Unos Honguitos Hacemos Unas hojas Unas hojas Secas Una corona Pierdo Pierdo Mi hilo Y este ya no me va a alcanzar Voy a agarrar otro Corto de ladito Para no batallar A la hora De meterlo A la aguja Hay que cortar El hilo En diagonal Me falta uno Nada más Y ahorita Me traigo otra vez La silicona Porque ese otro Lo voy a poner Con silicón Entonces Igual Paso pegadito Aquí Paso más o menos A un centímetro Por la orilla Para que se vaya abriendo Las enervaduras A ver Me están viendo Déjenme abrir más el hilo Paso pegadito Aquí Me separo más En la base Va más Más juntito Y afuera Va más abierto Para que haga Una especie De De sombrillita Déjenme recorrer El hilo Porque no quiero Que se me apriete Aquí En el bordado Debe quedar Firme Pero no apretado Ni flojo Tampoco Y aquí Yo creo que Este sería El último A ver Todavía le cabe Otro Si Todavía le cabe Otro Este me lo voy a llevar Por dentro Que no quede apretado Que no se apriete Porque si se aprieta Se frunce Remato Escondo el hilo Ahora Ahora déjenme Traerme Otra vez El silicón Déjenme agarrar Un Un trocito De De encaje Y Y Vamos a ponerle Una cochinadita De encaje Aquí Hacia abajo Hacia abajo O hacia arriba Como quieran Así Como si tuviera Unos Un vestidito Sin quemarnos Este encajito Es para cubrir Cualquier imperfección Que haya quedado Ahí De las costuras Aquí está Uno Voy a abrirlo Más Aquí Me hubiera gustado Que quedara Un poquito Más Plisadito A ver Si le hago Una costura Voy a hacer Un plisadito Para que esté Más chinito Con eso Será suficiente Ahorita Ya lo voy a ir Acomodando Como lo vaya Poniendo Yo creo Que si Aquí Lo voy a Rematar Bueno Miren Ahora Lo que voy A hacer Es que Me falta Ponerle El listón A este lado En este Pero ahora Si Digo El encaje Nomás que Quiero que quede Bien chinito Entonces Le voy a agarrar Varias Varios centímetros ¿Dónde está el hilo? Está por atrás Entonces Voy a ir Pasando Para que queden Varios centímetros Frunciditos Ahora Ahora si Lo quiero Bien fruncido A ver Tiene un nudo Aquí Así Vamos a ver Si Se puede Prender Esta luz A ver Yo creo Que ya Con esto Quedaría Bien Entonces Voy a poner Silicón Un poquito Y lo voy a poner Aquí Que no se me vaya A pegar El hilo Que estoy usando Porque voy a ir Recorriendo Lo que es El encaje No quiero Chinito Pero no tan Chinito Entonces Pongo Silicón Pegadito A la base Y lo voy Recorriendo Poco a poco Que se Quede Pegado Ahí Allí Llegué A la otra A la otra Orilla Entonces Voy a Jalar Un poquito Un poquito Más El hilo Y voy A cortar Aquí Vamos a ver Si este Corta Así Cortó Y es De Para cortar Este Papel Si corto Bien El No Entra La barra ¿Por qué? Ahí está Necesito algo Con que Aplastarle Aquí A ver Aquí me quedo Despegado Ah Es que El silicón Se me sale La La barra Bien Pegadito A la base Que quede Bien Firme Ahí Está Ahí Está Pues Aquí Están Tres Hicimos Tres En un Ratito Tres Hongos Aquí Está Este De Encaje Este Que le puse En el tronquito Le puse Limpia pipas Este Lo puedo Doblar Más O Lo puedo Enroscar Para que Se quede Ya Recargadito Con Otro O así Como Está Ahí Se quedaría Recargadito Y Este Un Tercero ¿Dónde Lo ponemos? Aquí Ya Están Los Tres Con Su Encajito Su Bordado Se Se Puede Bordar Aquí Arriba Con Chaquirón Se Le Puede Bordar Con Algún Alguna Hilaza Con Lo que Gusten Ponerle Aquí Arriba Le Pueden Poner Escarcha En Bolitas Para Que Agarre Brillo A Mi Me Gustan Así Sencillitos Pues Por el Día De Hoy Sería Todo Muchas Gracias Por Ver Mis Videos No Olviden Suscribirse En Mi Canal El Rincón De Ale Y Nos Vemos El Día De Mañana Bye No Olviden Compartir Con Sus Amistades Regalen Mi Dedito Arriba Y Nos Vemos Hasta Luego Chau